Este es un 2011 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio de satélite XM Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido Un sistema de aceleración electrónica Y este vehículo tiene menos de 32,000 millas Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora